Y escucha esto, un pastor de Warren, Arkansas, ha sido arrestado y acusado de su participación en materiales de abuso sexual infantil. El lunes 16 de septiembre, la oficina del fiscal en el condado de Bradley presentó cargos contra Rocky Goodwin, de 86 años, que es el pastor principal de la iglesia bautista Calvary en Warren. Goodwin fue acusado de distribuir, poseer y ver conductas sexualmente explícitas que involucran a un niño. Los funcionarios llevaron a cabo una orden de registro en la casa de Goodwin en mayo de 2024, después de recibir múltiples consejos cibernéticos del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados. Los investigadores incautaron varios dispositivos, incluyendo computadoras portátiles y discos duros, donde supuestamente descubrieron material de naturaleza gráfica sexual de un menor. Según la policía estatal, Goodwin ha negado todo. Un juez estableció una fianza de 150 mil dólares y le hizo entregar su pasaporte. Su comparecencia está programada para el 28 de septiembre de 2024 en el condado de Bradley. Por ahora, parte de su fianza ha sido pagada y se ha visto a Goodwin predicando en la transmisión en vivo de la iglesia donde pastorea.